Hola, hoy haremos un exquisito coctel de guanábana, leche condensada, leche y aguardiente Bien, agregamos la guanábana a la licuadora, la leche condensada Agregamos una buena cantidad para que nos salga bien generosa de sabor Tapamos y vamos a agregar la leche Miren, la leche entera, es leche entera, pueden ustedes comprarle la marca que ustedes deseen Agregamos y vamos a tapar Vamos a tapar para proceder a licuar Empezamos a licuar y mientras va licuando vamos agregando el aguardiente Ustedes le van agregando según el fuerte que ustedes deseen Si quieren bien fuerte, leve, moderado o alto Bueno, ahí ustedes ven como ustedes deseen Aquí lo hemos grabado más o menos para que vean como queda este coctel Es muy fácil de hacer Lo malo es que no pude grabar el final porque estuve haciéndolo justo en el evento Y no me dio tiempo de grabar pero quedó súper rico